Atrévete, atrévete Y la 101.4 FM Latina En su estación favorita Y estamos en directo con algo especial para todos ustedes Al otro lado del teléfono desde España Tenemos a Hugo Salazar Muy buenos días Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está Hugo? Pues encantado de escucharte En España, ¿cómo están? Están esperando, por supuesto Porque, claro, tú de allí en España Después de lo que es el haber estado en la Operación Triunfo En un programa de estos de donde te enseñan a cantar Que es la experiencia que luego nos lo contarás Nuevo disco que maldicio que se va a llamar Manuel Carrasco, digo, perdón No, el disco no se llama Manuel Carrasco Manuel Carrasco estuvo contigo en... ¿Hugo? Sí, estuvo conmigo, sí, sí ¿Y qué es de Manuel Carrasco? Pues aquí le ha ido muy bien en España La verdad es que ha hecho un disco muy bueno ¿Y cómo está la mujer allá en España? ¿Están contentas con tu imagen, con esas cosas? Porque tú eres un hombre queridísimo allá en España Y tienes tu encanto Pues las mujeres aquí están estupendas Esto que te voy a contar, chiquillo Aquí están estupendas ¿Te consideras guapetón? Yo no, yo le considero del montón Yo guapetón, menos tú No soy feo Yo no me considero una persona fea Aquí en este... Ya sabes que aquí en Miami Tenemos unas latinas preciosas Que todas están aquí en el estudio Como locas Que querían entrar Pero les he dicho No, no, dejale de... Dejale de... Que diga, siga con sus cositas Pero aquí hay unos culitos de melón preciosos Que te encantaría poderlos... Poderlos saborear Hay muchachitas que... Preguntan a ti los culitos de melón, ¿no? Aguántame un momentito, Hugo Hacemos un anuncio Y volvemos un momentito Edwin García La 101.4 FM Latina En su estación favorita Ernesto Victoria, odontólogo Tú sabes que tienes problemas de los dientes Que está la carie Que está que se te pican las muelas Que se te caen los dientes ¿Por qué? Ya sabes que si vas a ver a Ernesto Victoria Son procedentes de personas que han fallecido Ya sabes que Ernesto Victoria te atiende Como si fuera un familiar En la calle Pico de la Zarra Número 44 Allí está Ernesto Victoria Edwin García En la 101.4 FM Latina En su estación favorita ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Hugo Sí, dígame Muchísimas gracias por todo esto No queremos molestarte mucho Simplemente lo que sí quiero comentarte es una cosa Que nosotros aquí La gente que ponemos música latina Y sobre todo este disco Que lo vamos a penchar Las veces que tú quieras Porque tú ya sabes que esta es tu cara La vez que yo quiera Pues sí puede ponerlo ocho mil quinientas veces Si no te importa Pues la pondremos las ocho mil quinientas veces Una cosa que te quiero comentar De todo lo que es el mundo de la música Y por supuesto lo que es el estreno de este nuevo disco Que se ve aquí ya cuando vosotros estáis allí ¿Cómo? Es que no me enteraba la pregunta No, por eso te decía que se ve aquí ya cuando tú sacas el disco O anteriormente tú ya notas que estás en sí Pues... Sí, yo noto que estoy en sí En sí, a ver si estoy en sí Pero noto que estoy en sí Que si el disco que tú vas a sacar Que se ve aquí ya cuando tú ya sientes que está ahí Escúchame, sí, mira Yo, verdad tú Que no quiero parecer irrespetuoso Porque no lo soy Pero... Verdad tú Yo sé que tú hablas Pero es que yo me entero Lo que me estás diciendo Claro, pero lo que pasa Es que te estamos colocando Un daquitud desde el programa Treve Tene Cadena de Iar Yo me cago en tus... ¡Hugo! Que soy Isidro Montalvo ¿Cómo estás? Yo Isidro... Isidro... Esa cosa no se me hacen a mí, hombre Yo te lo juro Que yo estoy aquí Con la chica de Sony mirándole Digo, pero este tío Que está hablando Que no me estoy enterando de nada Oye, pues ya te daré una pata a la fin Y yo no te vea, ¿vale? Cuando quieras Cuando quieras Oye, en serio Que muchas gracias, tío Que por lo menos En la fría y eso Pero ahora me estoy hartando de rey, tío Muchas gracias Un besote muy grande, Hugo Un besito, un besito Chao, nos vemos pronto Chao Con Oscar Martínez ¿Sí? Rubén Sí Soy Braulio, el DJ Ah, hola Braulio Buenos días ¿Qué hay? Oye, mira, vamos a ver No voy a poder ir a la boda, ¿eh? Del sábado Sí ¿Pero tú me hagas así? No, no, tampoco Porque No me digas, tío Como te lo estoy contando ¿Y eso? Pues porque sabes que tengo Por la mañana tengo una boda Como os comenté Sí Y luego a mi hermano De aprovechar con las bodas y tal Y hay gente que nos paga más que vosotros Y chicos Es que lo vuestro ha quedado muy... Coño, pues me hubieras dicho antes de decirme eso Me dices Oye, me sube el precio o tal, lo que sea Pero a todos los días de la boda no, bueno Te puedo decir lo que quieras, claro Pero que está muy mal hecho así, tío Ya sé que manda el dinero Pero el compromiso manda más que el dinero muchas veces No, no, para nada, para nada Aquí no hay ni a mí No, no, perdóname El compromiso a ver si me entiendes Y no te confundas tampoco Porque no te lo voy a permitir A ver si me entiendes Es decir Una cosa es que pactemos Que yo te vaya a pinchar el día de la boda Y otra cosa es que a mí me paguen más Y que lo siento Yo tengo que tirar por ese lado Bueno, muy bien, pues tira Pero yo tendría que tener mi manera de pensarlo, ¿no? Si tú ves normal dejar algo al día de la boda Así, sin solución Plantado, pues tío Si lo ves normal me parece estupendo No, no, no Bueno, no lo veis normal Pero es que vosotros también vais a vuestro interés, también ¿Perdona? Que vosotros vais a vuestro interés, también No, tío, no De todas maneras, dime cuánto me pagan más Y anulo lo otro No, perdona, tú dime El precio lo pones tú No tienes que ponerlo yo Yo te diré si te lo pago, no Pero el precio lo pones tú Tú me dijiste Lo que me cobraba Yo te dije que estuve sin problema Por 1.500 si puedo ir Sí, no, por 4.000, no te jodes ¿Cómo? Que por 4.000 Ahora no venís Venga, tío No te preocupes Escucha, no, no Escucha un momentito Eres un borde Sí, yo soy un borde Sí, eres un borde Porque en un momento dado Podríamos haber negociado este tema Claro, sí A de 200 me subes a 1.500 euros No te jodes A ver si te dejé Yo soy tonto también No, no, tonto no Pero tienes que comprender un poquito Que los DJ no movemos así este nivel Y punto Vale, que tú te puedes mover al nivel que quieras Pero el respeto irá O sea Si lo que no puede ser Que tú me des una palabra Y a dos días de la boda Que bueno, no te preocupes Y pues será por DJ Y no te preocupes Que en cuanto juegue contigo Encuento otro en media hora Vale, pues ya está Pues entonces encuentras en media hora Que me estás andando tanto a la charla Por eso No, vete tú Vete tú Perdona un momentito Vete tú Vete tú Madre mía ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Que me cortas el teléfono? Sí, claro que te lo cortas ¿Como un gualtrapón? Tú eres un gualtrapas Vale, majo Venga, muy bien ¿Vas a seguir insultándome? No, no insulto No, no, no Pero perdóname un segundito ¿De qué vas tú colgándome el teléfono? Hombre, pues claro Igual que vas tú plantándome dos dedos a la boda Y diciéndome que más de 1500 euros ¿Qué te ves? Es que aquí nos caemos de un árbol ¿Aquí la gente o qué? ¿Cómo que nos caemos de un árbol? Es que es lo que estoy cobrando yo Por vos, yo estoy cobrando 800 1500 ¿Tú qué eres? Aquí DJ Pues sí, DJ Bombax Madre mía Pues ya está Entonces, ¿qué os pensáis? ¿Que estamos aquí nosotros narpando por la vida o qué? Narpando no sé, pero vamos Es que vosotros, ¿qué pasa? ¿Os creéis que vivimos del aire nosotros los DJs o qué? No, ¿y tú crees que yo soy aquí un empresario o qué? No, empresario no Pero tú te lo vas a llevar con la boda Y los DJokis sabes que ambientamos la fiesta Sí, con la boda me voy a llevar hostia Yo me voy a llevar Lo que voy a decir no palmo Bueno, me tienes que decir algo más Porque mira, estoy prendiendo el tiempo Te voy a estar buscando otro DJ Venga, por mil pavos te lo hago, venga Así por 200, venga Escucha, escucha Escucha, que te voy a pasar con uno que te lo va a hacer más barato Anda, listo Dios Rubén ¿Qué? Eres un cabrón, Carlos No me digas que esto salió de la radio Rubén ¿Qué pasa, tío? Que soy Isidro Montalvo del programa 3D de Cadena Díaz No te preocupes, hombre Que el DJ lo tienes el sábado en tu boda Y si no, voy yo Joder, Isidro Te he escuchado mil veces y no te he conocido Pues nada Que sepa que te estamos gastando una broma De nuestro compañero de Cadena Díaz de Zafra Carlos Delgado Y que te lo hemos hecho con todo el cariño Muy bien, muchas gracias Felicidades por la boda Gracias, Isidro ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! Atrévete 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 Sí Muy buenos días Quisiera hablar, por favor, con la señora o señorita doña María Dolores Soy yo Pues muy buenos días Me voy a presentar Mi nombre es don José María Vecino García Soy el presidente del Departamento de Presupuestos de la Comunidad de Madrid Encantada Me pasaron el documento, parece ser que usted ha solicitado esta, digamos, paga Sí Bueno, después de una trayectoria laboral He visto, pues, que usted estuvo trabajando en los antiguos Sí A día de hoy a usted que la comunicaron, ¿no? Que posiblemente a lo mejor el 65% de esta paga que usted nos ha pedido No, yo no he pedido ninguna paga Yo solamente he solicitado lo que a mí me corresponda, pero nada más Todavía, de hecho, no he solicitado nada de ninguna prestación Ah, bueno, entonces es que hay aquí unos documentos que, por lo que yo a usted la llamo, porque no los entiendo muy bien Ustedes han presentado ya, digamos, este tipo de solicitud, ¿no? Bueno, yo he presentado para, si tengo derecho a alguna ayuda, encantada, y si no, pues, también Sí, bueno, quiere decirse que usted tampoco tiene, digamos, un hincapié, digamos, muy directo, ¿no? A coger esta paga, ¿no? No es que tenga hincapié, únicamente es mis derechos, exijo mis derechos, nada más Vale, eso significa de que usted no se encuentra una presión económica Hombre, me ayudaría muchísimo De todas las maneras que ustedes me lo dejan claro, como me está usted hablando ahora Y es que resulta de que ustedes presentan documentaciones y presentan escritos a ver si toca la breva No, la breva sé que no toca O sea, que yo creo que si hay unos baremos para una prestación o para cualquier otra cosa, lo tendremos todos Sí, sí, perfecto, pero en este caso, digamos, que usted está... No, lo he presentado porque creo que es justo, pero soy una persona realista y, bueno, pues, no sé los presupuestos cómo estarán ni cómo no estarán Bueno, los presupuestos, ya sabe usted que estamos pasando por una situación de crisis donde no nos podemos tampoco lanzar muchísimo La veo una persona bastante correcta, la veo una persona bastante lógica y una persona además con una ética y una dignidad bastante profunda Yo lo que sí la voy a proponer es lo siguiente Yo le puedo aceptar darle esta paga, pero con la condición de que hagamos, digamos, por otro lado, digamos, una bonificación hacia, en este caso, la persona que se lo va a autorizar que soy yo No lo he entendido muy bien Usted sí me ha entendido, pero usted dígamelo con sus palabras a ver cómo lo ha entendido O sea, que a mí me concede usted esa paga siempre y cuando, un tanto por ciento, pues, se quede usted con ella, ¿verdad? Correcto, correcto Eso, sí Yo tengo que también ser, digamos, un poco recompensado de autorizarle este tipo de documentos Claro, porque como la economía está mal, pues la suya también está mal, ¿verdad? Pero no me parece ni justo ni ético Piénsese lo bien No, no, pensado está Usted se ve que es, bueno, pues, un alto cargo y es usted muy inteligente Bueno, en el cargo que estoy, por supuesto, tenemos que ser personas que sepamos verdaderamente hacer este tipo de situaciones Desde este momento le digo que, como esto no me parece serio, porque no me parece nada de serio La voy a pasar un momentito con el departamento de caja Departamento de caja, por favor Sí, buenos días, aquí es A ver, para el ingreso de doña María Dolores Hola Hola Doña María, que la estamos gastando una broma desde el programa 3BT de Cadena Dial, que soy Isidro Montalvo Y que qué buena persona se la ve a usted Muchas gracias Vicky, un besote muy grande a las dos Gracias Un besote grande a las dos Chao, 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 chao Con Oscar Martínez